¡Recargando! 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 ¡Cambiando cargador! ¡Recargando! 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 Estoy a tus seis. 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 ¿Revertir la evolución? Adoro mi trabajo. Nada de terminología barrera. Este dispositivo ayuda en brindaje a las escuelas. Blindaje a las escuelas. No, 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 no. Enerx en brindaje a las escuelas. Estoy a tus seis. ¡Gracias! ¡Puntos dobles! ¡Gracias por hacernos una herramienta paraила! ¡Para nada, Hugo! ¡Para nada, equipo de asalto! Gracias a usted. ¡Para nada, equipo de asalto! ¡Para nada, equipo de asalto! ¡Fortaleza avistada! Comandante Deathbolt, a equipo de asalto. Localicen y recuperen a la doctora Jansen, sin distracciones. Acercándome a la zona. Esperen para la recolección. ¡Solicito apoyo aéreo! Quizás haya dudado por dos segundos. Me demostraron que estará erxiculado. Estas esporas estaban condenadas. ¡Gracias! 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 ¿Quieren morir? ¡Pónganse la máscara de gas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Necesito apoyo aéreo! ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El poder total! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Madre mía! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Carajo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ave de extracción a 15 segundos del aterrizaje! ¡Ave de extracción! ¡Ave de extracción! ¡Estoy aterrizando! ¡Sestejen la zona! ¡Baja instantánea! ¡Todos a bordo equipo! ¡Y denme fuego de cobertura! ¡Vamos! ¡Al carajo! ¡Se acabó el tiempo! ¡Volviendo a la base! ¡Suscríbete! 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 ¡Fortaleza amistada! ¡Todo terreno marcado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Poder total! ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.